Y esto que van a ver ahora es uno de los videos del día, un camión atmosférico. Ustedes dirán, ¿con lo que llevan los camiones atmosféricos? No, no, no llevan lo que ustedes estaban pensando. Llevaba cemento y agua, pero vean lo que le pasó. Perdió el control y... Desastre, volcó, entró a salir todo lo que había adentro. Imagínense el desastre que provocó eso en el barrio. Y la preocupación, por supuesto, por el impacto ambiental. Gente que trabaja y vive alrededor de estas calles allí en Mar del Plata y por eso está trabajando nuestro compañero Adrián Mauchi. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, realmente fue un milagro. Tenemos que hablar de un milagro realmente porque ustedes ven la imagen. Estamos aquí en la cuadra, en calle Guanani, entre Edison y Hacha. Pleno puerto de Mar del Plata, zona fabril, lleno de fábrica de pescado. Y justamente aquí estamos, en la fábrica que se llevó la peor parte, porque el camión atmosférico pierde el control aparentemente después de pasar por un pozo, pierde fuerza. Me hablan algo de un palier que tiene la parte del camión. La verdad no soy experto en camiones, pero se ve claramente como pierde el control e intenta hacer una maniobra para tratar de frenar el camión. Pero claro, era muchísimo el peso, estaba completamente lleno. Y estaba arranco abajo ahí. Exactamente. Es una loma muy pronunciada la que tenemos aquí en esta calle. Esta zona es una zona baja de Mar del Plata. Hay muchas colinas en la zona del puerto. Estamos a unas 10 cuadras del Centro Comercial Clásico del Puerto. Aquí vemos la avenida Edison, la avenida principal del puerto de Mar del Plata, por donde pasan todos los colectivos. Y tenemos que hablar que esto ocurrió a las 10 de la mañana en punto, como se puede ver en la cámara de seguridad de esta fábrica. Si pasaba un rato más, o sea, un poquito más tarde, cerca de las 12, en esta zona estaban estacionadas todas las motos como están acá, estaban de este lado. Es un horario de cambio de turno cerca del medio día. Pero tenemos que hablar de un milagro porque, por suerte, no hubo ningún herido. Obviamente hay ocho motos con destrucción total. Hay una importante pérdida económica en este sector. Mirá, te muestro. ¿Ves que la pared no está más? La garita de seguridad la agregaron ahora, obviamente porque va a quedar a interperie casi la fábrica durante la noche. Pero detrás de esta pared, ahora ya lo cerraron con estas maderas, pero hay una oficina, hay una escalera que conecta con otros lugares, que tienen otras oficinas, que tienen estas empresas. Verdaderos peligros. Adrián trabajó hoy la policía ecológica. De Mar del Plata. Trabajó hoy la policía ecológica de allí, de Mar del Plata. ¿Qué fue lo que dijeron? Claro, al ver las imágenes, todos pensábamos que eran desechos cloacales lo que tenía, porque habitualmente transporta, esta empresa transporta este tipo de desechos. Pero en este caso, eran desechos de una cementera. Era mucho cemento y agua. Se ve en el video que primero sale algo de un color oscuro y después algo más claro. Tenemos que hablar también de... O sea, deduzco entonces que no hay olor en la zona. Se limpió. Porque si no, todavía estarían limpiando los desechos cloacales. ¿Debería haber un olor? Sí, igual como llovió bastante cerca de las 2, 3 de la tarde, limpió un poco más la zona. Igualmente, los vecinos y algunos trabajadores contaron que se sentía un poco de olor fuerte. Porque, claro, quizás había algún resto de otro desagüe que puede haber hecho esta empresa. Que, bueno, ya puso aquí un container para todo lo que se rompió, todos los ladrillos, la pared que estaba aquí de la empresa. Pero, claro, al momento de ocurrir este desastre, tuvo que llegar la policía ecológica, personal municipal. Porque si... A ver, podría tener no solo materia fecal, sino también desechos de otras fábricas que pueden ser hasta, te diría, tóxicos. Realmente tenemos que hablar de una desgracia con suerte, con muchos daños materiales, con trabajadores que perdieron su movilidad, las motos, pero también de un milagro. Porque como cae, como pierde el control del camión, se va hacia atrás y termina volcándola acoplado, mirá, te muestro algo, ahora quedó tapado. Detrás aquí de la garita, están todo lo que es el gas. O sea, también podría haber golpeado contra el gas. Podría haber golpeado directamente contra las chapas, aquí donde también están los trabajadores. Gracias a Dios, gracias a no sabemos quién, dio contra la pared, no pasaba nadie por atrás. ¿Y el chofer qué dijo después? ¿El chofer qué dijo después? El chofer dijo que en su vida, o sea, aquí en la pendiente que tenemos, hacia Avenida Edison, a ver, pasa por un pozo, que lo vemos allí, y aparentemente algo como que falló. Hubo un desperfecto técnico y terminó perdiendo el control. Ah, claro, ahí se ve el pozo. Bruto pozo hacia atrás. Bruto pozo, claro. Este es el pozo. Claro, y ahí le trabó la rueda. Este es el pozo que hay aquí. Exactamente, y pierde el control, pierde la tracción, la fuerza para poder seguir con la carga. Estamos hablando de aproximadamente más de, si me equivoco, más de 40.000 litros. 50 toneladas. O sea, son muchas toneladas. Sí, toneladas, toneladas. Y se fue hacia atrás. Ven, es una pendiente pronunciada, ¿eh? Es una loma. Es una zona de muchas lomas. Estamos, repito, estamos a 9 cuadras de Avenida Juan B. Justo y a unas 7, 8 cuadras del centro comercial del puerto. Sí. Fue una desgracia con suerte, efectivamente. Adrián, te agradecemos el informe. Un abrazo. Y a veces los estafadores también caen presos, porque de esto se trata esta historia. Hace poco, en América Noticias, nosotros les contamos la historia de un hombre que vendía piletas para barrios cerrados, ¿sí? Entonces, el tipo te vendía la pileta, te vendía la pileta, vos le pagabas a cuenta de la pileta, después la pileta no aparecía, no te la construían, pero la plata tampoco aparecía. Ale Pueblas, contanos qué fue lo que pasó con este muchacho de las piletas y después les vamos a mostrar quién era, porque tenemos todos sus antecedentes. Así es, Rolo, una investigación que arrancó gracias a América, gracias al programa de Gonzalito. Una denuncia había llegado al canal, Gonzalito decidió acudir, los vecinos quienes eran estafados se acercaron, ingresaron a ese lugar, los molieron a golpes. La nota había quedado perdida en el tiempo, pero no para el ojo de algunos que habían seguido denunciando incluso al mismo Gonzalito. ¿Por qué? Porque estas personas que ingresaron aquí a la superintendencia de Tigre, donde estuvieron alojados y ahora ya los trasladaron, habían realizado diferentes tipos de estafas. No solamente las piletas empezaron a investigar, había una constructora, había departamentos en pozo, que los departamentos no los podías encontrar siquiera en ningún lugar de la República Argentina. Después te decían que te iban a ir a construir una P fabricada y simplemente te dejaban hecho la alisada en el terreno, pero te cobraron anticipo y nunca más aparecían. Bueno, quien es uno de los detenidos es este hombre, Maltach Jorge Hernández, 41 años, que en el momento de ser detenido le encontraron, además obviamente de elementos electrónicos, dos pistolas, una que era de imitación, una calibre 22 que no estaba habilitada para disparar, pero otra sí, con el cargador lista para disparar y sin ningún tipo de seguro. Bueno, este tipo está tras las rejas y le podría caber una pena de bastantes años por la cantidad de causas y denuncias que tiene. Ahora se están sumando las últimas horas más damnificados. Claro, hay que decir que habitualmente los estafadores, como tantos delitos en el Código Penal argentino, son considerados delitos excarcelables. Entonces los tipos siguen estafando, siguen estafando, pero a este parece que se lo tomó muy en serio la vivada y ahora sí se les juntaron las denuncias, se les juntaron las causas y por eso lo metieron preso, Ale. Así es, y además amenaza, ¿no? A quienes habían intentado recuperar su dinero, este hombre aparentemente había exhibido un arma. Bueno, hay diversas denuncias en la causa, por eso se encuentra esta versa 9mm, la cual aparentemente había usado para apuntarle a la cabeza o amenazar, por lo que se dice, a una de las personas que le había reclamado que le devuelve al dinero de una aparentemente casa prefabricada. No queda bien claro qué es lo que le pidieron, pero sí que este hombre fue a amenazarlo.